Radio Floridense presenta Recuerdan acaso tu inmensa bravura reina guaraní Anaí, indiecita fea de la test tan dulce como el agua aquí Anaí, Anaí, tu raza no ha muerto perduran sus fueros en la flor rubí Defendiendo altiva tu indomita tribu fuiste prisionera Condenada a muerte ya estaba tu cuerpo envuelto en la arena En tanto las llamas no estaban quemando en roja corona se fue transformando La noche piadosa cubrió tu dolor y el alma asombrada viró tu martirio hecho de encuentro Anaí, las arpas dolientes hoy traen arpegios que son para ti Anaí, Anaí, recuerdan acaso tu inmensa bravura reina guaraní Anaí, indiecita fea de la test tan dulce como el agua aquí Anaí, 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 tu raza no ha muerto perduran sus fueros en la flor rubí Anaí, Anaí, Anaí Auden 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 Gracias por ver el video.